muy buenas que tal bienvenidos una semana más aquí a vuestro canal youtube favorito el palo de resen y esta semana se la vamos a dedicar muy especialmente a uno que cumplió año esta semana pasada hablamos sin duda de carlos sabrador bilardo un doctor que enloqueció ese es el tema o el título mejor dicho de mi nuevo artículo en patrón patrón punto com barra el palo de resen brin en el que vamos a hablar de toda la trayectoria de lo que fue la vida deportiva de carlos sabrador bilardo pues desde que fue jugador luego lógicamente exitoso entrenador y por supuesto dueño de miles y miles de anécdotas en este vídeo vamos a repasar algunas de estas anécdotas no todas porque son se cuentan por millones y luego como digo en patrón vais a tener la historia completa así que espero que disfrutéis con este gran relato de un grandísimo entrenador como carlos sabrador bilardo bueno y las dos primeras historias ciertamente están relacionadas ya sabéis que bueno porque bilardo fue un exitoso entrenador en clubes tanto en colombia con deportivo cali como en argentinas en san lorenzo sobre todo en estudiante la plata pero sí por algo que conocemos por su periplo en la selección una vez consumado el fracaso del mundial de españa 82 pues bilardo se hace cargo de la selección pues hasta desde el 83 pues hasta el mundial y está 90 ahí vamos a tener miles y miles de anécdotas que contar yo de hecho para el artículo patrón pues he seleccionado ni más ni menos que 10 pero podríamos haberla empleado a mil yo he seleccionado cuatro en este primer bloque vamos a contar dos de ellas que están relacionadas con el mundial icónico de méxico 86 y es que a ese mundial pues argentina sobre todo con bilardo pues iba a emplear una táctica nunca antes vista ya que lo habitual en argentina era jugar con defensa de cuatro dos laterales y dos centrales bien en modo el libero y marcador pues bilardo va a revolucionar esa táctica la base saltar por los aires y va a jugar con un 352 con dos marcadores un libre y cinco jugadores incorporado en el medio dos más por la banda un medio centro y dos interiores ese sistema tan revolucionario para el fútbol argentino pues causó furor causó también muchas críticas y donde viene la anécdota por la anécdota es que hubo un día en el que es bilardo no tuvo más remedio que sentarse a una mesa con papel y bolígrafo y poner a su a los periodistas alrededor y explicarle pues gráficamente nunca mejor dicho que cómo iban a jugar los ese equipo cómo iban a estar para los jugadores en el campo y de hecho pues años después él mismo compró una anuncia en el periódico en argentina donde donde se podía leer el caldo salvador bilardo inventor del fin del 352 en argentina así casi de de estupendo y así de loco era nuestro nuestro doctor que enloqueció nuestro caldo salvador bilardo y otra de las anécdotas para mí una de las más grandes de las que a mí me ha impactado en mi en mi conocimiento en mi investigación sobre el gran entrador argentino es que tras la final la mítica final 3-2 contra alemania federal que el gol de burruchaga en el último minuto y bueno y toda la mítica que trae la actuación de digo armando maradona pues bueno podéis imaginar cómo era el festejo en la en el vestuario albiceleste no todo todo cántico todo todo grito bañados todos en agua de repente alguien echa en falta a bilardo no no sabemos dónde está y lo buscan y no no lo encuentra por ningún lado y de repente pues aparece en una esquina totalmente solo con la cabeza agachada y claro pues la gente se preocupa por si le ha dado un mareo o alguna cosa no y le pregunta carlos que cómo estás y él le dice no no tranquilo tranquilo me dice pero por qué no no festejas y él dice no no tengo muchas ganas pero por qué dice bueno es que los dos goles que no han hecho en la final no lo han hecho de lo que me llaman argentina de pelota parada de córner no detrás estás un saque de esquina y bueno él estaba tan molesto por esas circunstancias porque bueno era un acceso auténtico de la del entrenamiento y de la estrategia que decía que no tenía ganas de festejar y dijo una frase como bueno ya habrá otra ocasión no por desgracia no hubo si hubo otra final más para argentina cuatro años después pero en este caso alemania le superó luego con el tiempo él contó que que se arrepintió de eso que hubiera gustado hacerse una fotito con la con la copa del mundo por también cuenta que la medalla su medalla de campeón la regaló no sabe a quién y bueno son este tipo de anécdotas que te hacen ver a bilardo como un ser bastante entrañable y bueno un poco también loco entre comillas de lo que es el fútbol en el próximo bloque vamos a conocer dos anécdotas más del gran carlos sabado bilardo bueno y vamos a avanzar un poquito más en el tiempo de todas las anécdotas de bilardo he seleccionado para vosotros aquí en nuestro canal youtube en el palo de resenbring dos que bueno dos bastante graciosas y algunas de ellas muy conocidas nos vamos cuatro años adelante en el tiempo estamos en el mundial de italia 90 y bueno vamos a tener ese partido en octavo de final ese brasil argentina el clásico de sudamérica que se daba pues demasiado pronto en el torneo ya que argentina en la primera fase pues había casi deambulado por el torneo y estuvo muy cerca de quedar eliminado no tal al final pues tenemos una brasil tremenda con ese ese tridente mágico arriba con con muller con careca con baldo y una argentina que prácticamente está totalmente desarbolada no y bueno el partido va avanzando sin embargo se repara en que en que bueno hay unos jugadores brasileños que tiene ciertos problemas de mareos hablamos lógicamente de blanco no lo que se ha conocido popularmente como el bidón de blanco es una historia que nunca aclarada en la que supuestamente cada vez que un jugador argentino caía lesionado pues salía el masajista galíndez y con dos bidones de agua diferente no uno el que entregaba a los jugadores argentinos y otro del que él le daba de beber a a los jugadores brasileños no en una tarde bastante calurosa partido jugado en turín entre alpi y bueno me parece que de forma casi intencionada de hecho parece que hay una vez que un argentino va a beber de un bote prohibido y bueno la verdad que es una historia nunca aclarada y en la que se dice que el ideólogo fue bilardo y él prohibió tácitamente a todos los jugadores a posteriori hablar de esta historia de hecho en una entrevista muchos años después maradona cuenta cuenta lo del bidón de forma graciosa y bilardo le intenta frenar de que no no cuente no cuente esto eso nunca existió no y ahí ha quedado un poco esa mística del bidón de blanco seguro que vosotros sabéis más cosas alrededor de esta anécdota porque es muy muy conocida y bueno yo creo que es algo que más o menos está en la sabiduría popular de lo que es el fútbol de selecciones y la otra anécdota yo creo que es también súper conocida la verdad que escogido en este bloque quizás las dos más icónicas porque creo que era buena traerlas al recuerdo todos conoceremos sin duda o nos acordamos del pisarlo pisarlo que luego también va a generar otra anécdota graciosa en un partido del zaragoza pero bueno en este caso hablamos pues de la temporada en la que estuvo bilardo al mando del sevilla la 91 92 con maradona jugando también aquí en españa y bueno un partido contra el deporte en el que maradona de forma creo que accidental golpea la cara de albiste que el central del deporte y bueno pues lógicamente la sangre pues sale a borbotones no se apana el juego y bueno sale el ya conocidísimo domingo no el edificio de del sevilla y en vez de atender a maradona que también cae golpeado en el suelo pues se va a atender la urgencia más grande que era pues en la sangre que le brotaba al biste aquí de la de la nariz no y ahí pues a milardo se le lleve a los demonios porque bueno ya 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 todos probablemente habéis visto estas imágenes en la que dice bueno agarra al otro cuando tenía que agarrar al diego no dice bueno y le informa esto de que los suyos son los rojos no los descolorados son los nuestros no tocándose así el pecho no y buenas hay más en el banquillo como dice creo que creo que al chupi andrade está por allí en el banquillo le dice eso de pisarlo pisarlo al enemigo hay que pisarlo no entonces bueno también de ahí se originó mucha polémica como podéis imaginar imaginar lo que hubiera sido ahora en 2021 ese tipo de declaraciones también se utilizó de alguna forma para atacar a bilardo y al bilardismo por parte de un sector ya sabéis muy enfrentado que es el menotismo y sus herederos y eso yo creo que podemos hablar otro día también de esos dos antagonismos entre los bilardistas y los menotistas que bueno también espero vuestros comentarios para ver cómo os posicionáis vosotros en esta guerra yo mi conclusión es que debemos disfrutar del fútbol y también siempre pienso una cosa es que al fútbol se juega de muchas formas y al triunfo se accede de muchas maneras la paradoja más grande evidentemente es que tanto menotti como bilardo en sus estilos cada uno de ellos ha sido campeón del mundo en una ocasión o que por ejemplo otros antagonismos como son los de guardiola y mourinho es como bilardo y menos en el siglo 21 pues ambos por ejemplo tienen dos champions con lo cual el empate técnico entre las dos grandes escuelas tanto del fútbol europeo como mundial así que bueno cada uno tendrá sus gustos sus preferencias y lo que tenemos que hacer es disfrutar del fútbol bueno este ha sido el pequeño resumen que he querido hacer sobre la figura de carlos salvador bilardo el seleccionador de la última argentina campeona del mundo en el 86 que se está prolongando mucho en el tiempo esa esa cábala y bueno vamos a ver qué va a pasar en el siguiente mundial de catar si finalmente pues bilardo y maradona dejan de ser el seleccionador y el capitán de la última argentina campeona del mundo yo por mi parte como siempre recordar lo que tenemos aquí mi libro el jugamos como nunca perdimos como siempre historia de la sección española del año 90 disponible por supuesto en www.editorial círculo rojo también por mensaje privado tanto aquí en el padre resen brin como en como por ejemplo en mi por privado en cambio en mi twitter es arroba j sv 1980 lo dejaré por aquí en la descripción y el enlace y como siempre por recordar lo que estamos aquí en este pedazo de canal youtube que es el palo de resen brin como siempre recordar que la suscripción es gratuita que podéis darle me gusta al vídeo podéis compartirlo con vuestros amigos para que llegue cada día a más y más gente y recordaros porque este estamos seguimos activos en patria recordar patria un puntocom barra el palo de resen brin ahí artículos exclusivos con una suscripción por poquito dinero podría acceder a contenido exclusivo como es esta retrospectiva de lo que fue el doctor el naricón carlos salvador milardo así que nada os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo